Bienvenidos, regresamos con más información de la actualidad del departamento del Quindío y en esta ocasión nos encontramos en el primer piso de la administración del departamento con el doctor Mauricio Jara que es el gobernador encargado hasta el próximo día sábado. Doctor, usted al mismo tiempo es el secretario jurídico del departamento del Quindío. Hablemos de la obra Río Verde Pijao por la vía principal. Bienvenido. Muy buenos días para todos. Sí, esta obra ya se encuentra en proceso de selección, ya se agotó la entrega de propuestas, llegaron 36 oferentes. En este momento nos encontramos, hacemos la respectiva evaluación para ver que oferentes quedan habilitados. Es una obra cerca de 21 mil millones de pesos, ya también está en los próximos días vamos a sacar la interventoría. Aquí es pertinente aclarar que esta obra tuvo, digamos, que un retraso en la publicación del proceso de selección ya que se tuvieron que hacer unos ajustes. Como ustedes bien saben, los materiales, todo ha tenido un incremento. Entonces, estos proyectos son evaluados por regalías, por el OCA y se tuvo que llevar a hacer los ajustes respectivos. Pero ya en los próximos días estaremos haciendo la respectiva adjudicación que va a beneficiar toda esta parte de la cordillera. Aquí también hay unas obras de esterilización. También en Córdoba es un paquete donde se están incluyendo varias partes de municipios del departamento del sector de la cordillera. Concretamente en la obra Río Verde Pijao, ¿todo el mundo tenía el convencimiento que había sido entregado por la administración del padre Carlos Eduardo? No, no, esta obra quedó en esta administración. Se hicieron los respectivos ajustes ante el OCA para poder incrementar y hacer que el proyecto abarcara más kilómetros. Entonces, se hicieron las respectivas evaluaciones ante el OCA y ya está en proceso de adjudicación en los próximos días, como se lo comentaba. Es una obra muy importante, mucha relevancia, que va a permitir mejorar este sector turístico, el sector de la cordillera. Poder mejorar también el tránsito para todos los habitantes del sector, para los campesinos. Toda esta parte tan importante para el desarrollo del departamento. Hay una delegación del gobierno departamental en Pereira. Sí, el día de hoy se está llevando, como el Ministerio del Interior, se están llevando a cabo un tema de seguridad para todo el tema electoral. Decirle a todos los quindianos que se están trabajando fuertemente para garantizar las elecciones el próximo domingo. De igual manera, también se va a llevar a cabo el próximo sábado un simulacro en el Coliseo del Café para que toda esta jornada electoral sea una fiesta para todos los colombianos y especialmente para esta zona del departamento del Quindío. También ya con el plan democrático se tiene concertado con la policía, con el ejército, con el CTI, con todo el gobierno de seguridad para que se pueda colocar la mesa, instalar toda la mesa en el departamento. No tenemos ningún reporte de ninguna normalidad en el tema electoral. En el tema del seguimiento electoral, el comité que se reúne periódicamente en el departamento, ¿va a haber en los próximos días? Sí, claro. Antes de que se haga ya la instalación del próximo domingo, se van a hacer dos comités para poder tener que toda esta jornada sea con toda la transparencia que se lleva a cabo, con toda la seguridad que se requiere. Igualmente, informarles a todos los quindianos que no tenemos ningún reporte de inseguridad en el departamento del Quindío. Señor gobernador encargado, muy amable. A ustedes un feliz día. Muchas gracias a ustedes. Desde el primer piso de la gobernación del departamento del Quindío, estas son las noticias que se generan en lo que tiene que ver con la seguridad y también con las obras que se van a desarrollar hacia el futuro.